vean, ahí está, apuesta de Cummins, cazada, vamos a dar un combate, del que gane se lleva dos Ocres, para que vean ustedes más o menos cómo es el nivel acá en Brutas, entonces, Cummins me está cazando un Ocre y 17 millones de camas, que es como si fueran dos Ocres, listo, aquí está la apuesta, aquí vamos a tomarle foto, bueno, aunque todo está saliendo directo, vean, dos Ocres, acaba de apostar Pegasus, que es el panda del equipo de apuestas ilegales, está correcto chicos, está todo bien, en directo la evidencia, para que vean ustedes que no es clipbait, ni nada de eso, sino son apuestas reales, que se hacen estos manes solo para probarse el nivel, imagínense, bueno chicos, vale que va, bueno, vamos a subir esta barrita para acá, y ya pues, entonces, los de arriba, como ustedes están dando cuenta, pues son los matasimios, que son el equipo de Cummins, se llama cazadores de simios, ustedes se están dando cuenta, empieza Cummins, ustedes ven los stats, iba 11-6, 9-10, va 12-6, 15-35, 27-25 y 35 resistencias, con una vitalidad de 5.326 puntos de vida, él también tiene el escudo que me dieron a mí, es bastante exclusivo ese escudo, hay que decirlo, espero que voy para el sofá para que nos demos un pvp en la vida real, y te desquites del masivo de hoy, hágale, 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 llegue, 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 dice por acá, viejo Rafa, 5.669 puntos de vida, 10-22, 22-20 y 35, ahí está, vea, 12-6, y luego por este lado tenemos a Zara Turstracks, 33-29, 32-32 y 32-11-6, ahí está, vea, Aniripsa, este Aniripsa, me parece a mí, que es de suerte Inte, el Sacro, estoy casi seguro que o puede ir full fuerza o puede ir full suerte, no lo sé, diganme ustedes, y por el lado de viejo Rafa, a ver, yo creo que lo más seguro es que vaya de full fuerza, ¿no? Bueno, vale, pues cuidado, por este lado tenemos a Givenchy, que ustedes ya lo están viendo por acá, uy, el panda de agilidad, no, empecemos por el panda, ¿no? 5.592 puntos de vida, 11-6, qué raro en esta composición, marica, un panda de agilidad, whatafog, 7-30, así es como me quiero armar el mío en Taloxi, y ustedes me dicen que es que no me lo arme así, ja, papi, así es que lo quiero, pero 7-35, 25-27 y 28 en resistencias, bastante buenas las resistencias, por este lado tenemos a Pegasus, 4.765 de vida, resistencias, digo, 11-6, resistencias 22, 28, 28, 30 y 27, y por el otro lado tenemos a Givenchy, 4.925 puntos de vida, 12-5, 35, 31, 35, 24 y 32, bastante buenas lo que son las resistencias, y pues bueno, vamos a ver qué pasa, parce, digamos, esto va a estar bastante divertido, vamos a decirlo así, uy, parce, quiera, no se rasque, no estoy viendo, bueno chicos, como ven ustedes ahí la compi, dice, no hay problema, es para que recoja eso, hágale perrito, valió madre, yo pensé que cómo será apuestas ilegales tan hueón, dice, entonces, bueno, hemos lequeado chicos, a ver, aquí, digamos que pueden, obviamente, hacer, eh, la estrategia, de intercambiar la posición, el Sacro, con por ejemplo, digamos, el Osamodas, o uno que le puedan hacer un focus bien, 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 bien aletoso, como podría ser el Okra, entonces, hay que tener bastante cuidado chicos, porque donde Kumons, también se llegue a llevar ese Okra, la va a pasar bastante mal, las cosas como son, porque al ser el que juega de últimas, y, y, y el Sacro Grito de primeras, o sea, si no es que lo matan, hueón, la verdad, hola Yesenia, ¿cómo estás? Bienvenida, guapa, verga, me estoy mamando un anuncio, parce, chicos, ustedes se entiendan que lo de los anuncios no lo manejo yo, hueón, eso lo maneja directamente Twitch, y yo lo tengo configurado en lo mínimo, si ustedes se quieren ahorrar lo del tema de los anuncios, y a la misma vez apoyarme, pues, pero no queda de otra que suscribirse, o aguantarse, hola parce, Samu, ¿cómo estás? Bienvenido, entonces, pues nada chicos, el Osa sería lo más óptimo, lo molesto de los tres contrincantes, bueno, sí, también es una muy buena opción, lo que pasa es que si llevan el Osa, el Eni no pega, o bueno, el Eni sí pega, pero le van a sacar invocaciones, pero sí, podría ser también una buena opción, es verdad, vamos a ver, turno del Okra, se da automáticamente último bastión, y como ustedes están dando cuenta, entra en el estado guardián, ¿qué quiere decir el estado guardián, chicos? Pues muy sencillo, que el Sacrogrito, o trae en este, o en el otro no puede traer, así de sencillo, mano, entonces vamos a ver, vamos a ver qué va a hacer acá el parcerito Kumons, vamos a ver qué estrategia se topa, qué es lo que va a hacer, cómo la pilla, cómo la analiza, capaz si de una vez de verdad se lleve, pues a lo que sería este parcerito, no sé, puede que se lleve el Osa, puede que se lleve el Okra, vamos a ver cómo la juega, tampoco pues la idea es que se regale, ¿no? porque si se regala, pues, Efeciña, ojo, se lo traen de una vez, lo dicho, chicos, exponen ahí a ese Okra bastante interesante, ojito, 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 vamos a ver qué va a pasar, o de pronto la Nelipsa también puede ser de empuje, lo que dice el parcerito Duhaz, es verdad, este por acá, ¿qué pasó, Yesenia? ¿cómo estás? ¿qué andas haciendo? ¿cómo va tu vida? ¿cómo vas tú? ¿cómo va toda la vuelta por allá? Ese es el primer combate, marica, es el primero y el último, Brian, el que gane se lleva los Ocres, así de sencillo, mano. Entonces vamos a ver qué pasa. A ver... Vamos a ver qué va a hacer el panda, vamos a ver si lo puede, no, lo va a devolver, huevón. ¡Ay, ña, 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 ña! ¡Uy, muy bien, y tú! Bien, 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 Yesenia, por acá, juicioso, transmitiendo acá unos combaticos y parchándonos un rato. Mano, perro, se le complica la vuelta a Kumons. Esperen, ya, 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 la nalgaita ahorita, calmaditos, calmaditos, estoy casteando. Parse, chicos, quiero comentarles de que a Kumons se le puede estar complicando la vuelta porque pillan la posición en la que quedó. El Okra no le pueden pegar y ahorita el daño que se puede estar comiendo Kumons puede estar bastante interesante. Vamos a ver cómo les va a ir acá. Vamos a ver cómo lo va a hacer el Kumons, pim, pam. Tome, tome, se cascan, se cascan. Uy, parse, lo que pégase a Nutrof, dejando a Bonta en 3639 de vida. Ojo, porque también le puede caer Focuseño. Lo que pasa es que Bonta se esconde bastante bien. Prácticamente aquí el Eni no puede hacer una verga. Bueno, bueno, con esa aceleración ya puede hacer cositas, las cosas como son. Vamos a ver qué hacen. Vamos a ver qué hacen. Dice, jaja, ese Wasta, sí, ese Wasta es un loquillo, ¿no? ¿Y tú cómo haces? ¿Todo bien? Dice, el Okra, Jesse, ¿cómo da la Yesenia? ¿Cómo da la vuelta en Estados Unidos? ¿Mucha farra? ¿Mucho espilfarre de dinero, de money, de dólares? Me imagino. Me imagino. Miren. Entonces, chequen, chicos. Ojo que se viene Loaletowski. Vamos a ver qué va a hacer acá. Saca Givenchy, saca de una vez un Dragonito, saca por acá un Crujidor, no se lo piensa. Le devuelve 1500 puntos de vida. Me activan por Falleal de Curas Gay, por favor. No me tiras. Se cura 1600 automáticamente, turno 2. Qué barbaridad, huevón. Lo dejó lleno prácticamente. Vamos a ver qué va a pasar acá. Vamos a ver qué va a hacer en la Aniripsa con ese poco EPM que tiene. Ahí ustedes se están dando cuenta y todavía le sobran 3. Ay, me gusta curarle como una loca. Decir, matar de una vez el Dragonito. Ay, soy gay. Ojo. Vamos a ver qué van acá a hacer. Yo creo que, bueno, terminan al fin de matar a lo que sería ese Dragon. Porque la verdad sí que es bastante molesto. Hay que matar esa invocación chuteada de todas maneras por si las moscas. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Marcan por acá lo que sería el parcerito al Bunta. Vamos a ver. Pille locra las incurables que le va a meter o bien al Sacro, o bien al Eni, o bien al Ano. Vamos a ver qué va a hacer este parcero. Uy. Le van a hacer focus de manera inmediatus a lo que sería ese Anutrof. Ahí le van a caer incurables. Ahí le van a caer incurables. Le va a caer daño de locos. Vea. Boom, boom. Ahí le metieron 30% de daños incurables. Y boom, 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 boom. Traca. Se fue inteligencia. Oye, parce. Qué composición tan rara, huevón. La de este marica del Bunta. Pero lo peor, digo, de Pegasus. Bueno, pues sí. O sea, Okra de Inti casi no se ve. Y Panda de Agilidad menos. Pero esta composición les está resultando bastante favorable, la verdad. Está interesante. No, estoy como niña buena. ¡No creo! Es para que yo en la vida real soy gay. Y uso timador dentro de Dofus Tows. Sigo siendo gay. Dice, es para aquí. Si yo en la vida real soy gay. Y uso timador dentro de Dofus Tows. Sigo siendo gay. O sea, ¿cómo le digo yo, perro? O sea, usted puede seguir siendo gay. Pero usted está, como le digo yo. Usted sería el activo. Bueno, por decirlo de alguna manera. Ya. Si usted, digamos, fuera gay, juega con osa. Pasivo, 100%. Mentiras, huevón. Les molestan. Pero bueno, espere. Parece que es que usted no dejan casear un combate tranquilo, mano. Con esas preguntas todas madaricas. ¿Qué hace? Vaneme ahí ese chino, huevón. De verdad, Vaneme. Vaneme lo que ya no me lo hago. No mentiras. Bueno. Vale, pues cuidado. Efectivamente, mano incurables que le cayeron a ese viejo Rafa. Le bajaron la vida a 4,422 puntos de vida. Y se la dejaron en 2,773. Recordemos aquí, el Pandagua también le están cascando bastante duro. Ustedes se están dando cuenta. También está bastante tocadito. Pero pilla aquí. El Panda le quita 974. Coge y margina a lo que sería prácticamente el team. Lo separan. Lo juntan con las balizas. Uy, papi, no, huevón. Ese Anutrof, marica. Uf, parce. Esa estallada que le van a pegar a Cumons, huevón. Ahí donde esté, marica. O sea, yo creo que aquí el Anutrof donde no cancele a Lucra. Se viene Foshadon, 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 Foshadinsin. Vamos a ver qué pasa. Ojalá, la buena que no esté todavía, perdón. Pero dice, promes que sí, me tienen guardada por portarme mal. ¿Qué hizo Yesenia? Cuente el chisme, Yesenia. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ver cómo lo hace acá. Cómo lo hace el Cumons, parce. Si de alguna manera se puede mover de ahí. Si no, marica, se la hicieron muy hermosa, huevón. La verdad es que muy hermosa la jugada que le hizo este parcerito. Lo jodió bastante. Yo la verdad es que no creo que Cumons pueda remontar esta, huevón. La verdad es que no sé cómo le van a hacer, loco. Uy, no, marica. Ese Okra. Analíceme esta, huevón. Analíceme. No, mentiras. Esta. Esta de acá, perro. Le quiero hacer zoom. Chequen ustedes el destrozo que se le viene al equipo de Cumons con esas balizas ahí, loco. Loco, 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 loco. Le va a doler. Le va a doler. Solo digo eso. Le dicen por acá al viejo Rafa que es que sigo usando viajante. Bueno, perdón. Yo también soy humilde. Vendobulby, dicen por ahí en el equipo. Vamos a ver. Turno de losa. Dígame. Arica, me voy. Hablamos mañana. Hágale, papito. Hoy en descanse, perrito. Qué pena que hoy no pudimos jugar, pero usted se dio cuenta, huevón. Lo intenté, papi. Aunque ahorita después de este combate, si algo me conecto a Jair, nos tiramos unos. Pero si ya se va a dormir, hágale. Vamos mañana. Aunque a la verdad es el sonido. Bueno, hágale, papi. Descanse. Dios lo bendiga, perro. Cuídese, perro. Chao, perros. Chao, perros. Atentos ustedes a esta cochadita que se le van a pegar acá. O bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, huevón. A ver, le mataron las balizas, pero pues igual vamos a ver. A ver qué pasa. A ver. Turno de locra. Tome balizita por acá. Tome doble incurable por aquí. Y porque no le pegó a Cumons, no entendí. Bueno. Le meten incurables y boom. Ok. Tira por acá esta. Retira el estado de quemado. Bueno, yo pensé que iba a hacer más daño, pero pues no sé porque no tenía balizas, ¿no? Yo creo que ya no lo matan, huevón. Yo creo que ya no matan a Cumons. Y Cumons sí puede pegar un castigo bien suculento, huevón. Ole, ¿me conoces? Dice, hola, sé que me conoces. Pero, hola, sé que me conoces, pero te amo. Un saludito para Kose. No sé, perrito. Es que hay tanta gente que me habla, huevón, que yo ya ni sé. Pero si me dices tu nombre y en qué servidor juegas, capaz. Dice, o sea, algo leve. En un bar nos agarramos a puños y llegó la policía y me llevaron a la cárcel. Así que estoy guardada ahora. No mames. Yesen se puso por hallarle en la jeta a otra vieja. No mames. Este es bien pelioncita, ¿no? Dice que esta ya se viene tremendo. Pues sí, pero yo esperaba una esta ya más... Más dura. Pero bueno, no sé. A ver, Cumons. Bueno, se intenta curar por dos. Obviamente que no puede hacer mayor cosa. Matan Guasta por acá. Matan una cosa. Intenta, pues, matar invocaciones. Se da castigo vitalesco. Vamos a ver qué va a hacer el panda. Yo creo que el panda, a ver... Puede que le pegue en diagonal al Sacrogrito y de paso margine otra vez a lo que sería el Aniripsa, ¿no? Muy buena jugada por parte de Bonta. Intentar mantener todo el combate tan marginado hacia Aniripsa. Una vez ustedes marginan a uno del equipo, pues, la verdad es que... O sea, puede jugar y puede hacer cosas, pero, pues, poco, poco más, ¿no? Vamos a ver. Aquí le sigue cayendo daño y daño a lo que sería a viejo Rafa. En este turno, pues, es muy probable que el viejo Rafa, pues, le casque a alguien. Sin embargo, fíjense ustedes que ese 121 de vida que tiene ese Jalato estorban porque al final de todo le va a hacer castar pa. Entonces, lo más probable es que, obviamente, eh... Vamos a ver. Obviamente, deciden soltar acá a Locra y levantar la vasija para curarse nuevamente. Bueno, también es válida. Sigue por acá el veneno del estado quemado que le dejó el Okra. Ahora, obviamente, el Jalato, pues, lo aplaca totalmente. Tiene que sí o sí... ¡Uy! ¿Qué pasó? Le estalla ese Jalato en la cabeza, mano. Pero, pues, no había opción. No había opción. No se puede hacer nada. Cancelan por acá. Es que no había... No, no, no se puede hacer nada, güey. O, bueno, no sé, marica. Pero, pues, creo que era un daño necesario. Pero, uf, perro, se ganó ahí seiscientos y pico de daño de estallar ese Jalato. No sé si estuvo bien o estuvo mal. Dice, yo me porto bien. Sí, bien, mal, más bien. ¿Cuándo van a ir, pues, a Colombia? Van a hacer un evento. Yo tenía acá en Colombia que se llama El Sofa. Va a estar interesante. Estamos en NTC Plays. Gracias por ese follow. Estamos acá intentando ahorrar para ver si podemos ir. Es el 10 de octubre. Vamos a poner esta metica, este mes, una metica. Bueno, los días que quedan. Ya el próximo directo, tal vez mañana. Te voy a poner ahí una barrita. A ver si logramos llenarla de aquí. Al, al, ¿qué? A finalizar el mes o 10 de octubre. Y, pues, bueno, a ver qué se puede ahorrar. ¿Y qué tipo de evento es? Es un evento como es de... Como de anime, de artesanía. Se llama El Sofa. Salón del Ocio y la Fantasía. Ahí vamos a estar todos. Ahí vamos a estar todos parchados. Entonces, vamos a estar ahí parchándonos. Vamos a ver. Dice... Te vas a ir disfrazado de Osamuá. No, marica. Prefiero morirme, güey. Dice... El Salón del Ocio y la Fantasía. Un evento mensual de actividades de Osamuá. En este año vuelve a Ancama después de mucho tiempo. Perdón. Evento anual, no mensual. Correcto. Anual. Dice... Bueno, pues, espero que te vaya bien y que puedas solucionar ese problema. Porque si no, te vas a ir a la cárcel por peleón. ¿Sí ve lo que le pasa? Estar peleando. Bueno, chicos. Pues, la verdad es que bastante bien. Como ustedes se dieron cuenta. Tienen que curar por lo que sería Abonta. Ya que en este turno, bueno. El Oza también puede curar nuevamente. A ver. ¿Qué mierda de alerta está sonando? Kanesat. Bienvenido. Muchas gracias por el follow, bro. ¿Cómo estás? Gracias por el follow. ¿Son dos o tres ocres? Son dos ocres. O sea, al que gana se lleva cuatro ocres. No, Cleo. Sí, sí. Pórtese bien, Yesenia. Pórtese bien. Eh, lanza a brojo lo que sería, pues, acá el parcerito. Son dos. Son cuatro. A ver. Vamos a tirar acá la esta. Son cuatro. Son dos. Es que así. Directo. Listo, chicos. Esperen. Bueno, entonces acá, chicos, lo que están viendo ustedes, pues, otra vez volvieron a marginar al ocra. Otra vez se la vuelve a jugar Cummins. Intercambia la posición nuevamente con el ocra para hacerle focus al Bonta. Bonta está muy, 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 muy herido. Eh, saluditos para John Frey, Ayala. Bueno, saluditos a todas las personas que me están hablando por ahí. A Tactic Victor, a todos los que me están saludando por ahí. Muchas gracias a todos, parcerito. Les mando un beso. Yo también estoy jugando en Brutas, chicos. O sea, yo estoy jugando en Brutas, pero estoy jugando por ahí con un timador. Después les revelaré cuál. Hay varias personas que ya saben. Pero yo por ahí de vez en cuando juego eso jugando. Yo, de hecho, estoy jugando más en Brutas que en Talog. La verdad. Pero bueno. Eh, entonces, pues, nada. Vuelven y marginan a Cummins. Sin embargo, o sea, muchos están diciendo que va a perder Cummins. Pero bueno, Marica, la vida de Bonta yo también la veo muy delicada, weón. Vea, de 50, Marica. O sea, sí. Obviamente que a Cummins le está cayendo bastante daño. Y es muy posible que ahoritica que se vaya, eh, pues, el castigo vitalesco muera. Pero también puede estar muriendo Bonta, weón. ¿No ve? Vea. Ahí puede estar muriendo, eh, Bonta. Vamos a ver. ¿Será que muere o no muere, chicos? Tome chupete. Sí, se muere. Sobrado, weón. No, pa' ahí la marica. A ver. Sí, se muere. Estoy segurísimo. O sea, aquí se muere Bonta, pero también se muere Cummins. Ojo. 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 Mochila, ojo. Uy, qué buena jugada es de parte del viejo Rafa. Porque ese daño puede ser la diferencia entre ganar o morir. Lo que no entiendo, marica, es porque no mató a Bonta, weón. Ya, ahí está. Listo. Y papi, les está remontando el equipo de Kumo. No mames. ¿Cuál es esa, mi papacho, weón? Vamos a ver qué pasa, weón. Porque hasta el momento, vea, si pilla. Un combate que se veía bastante inclinado, weón. Para el equipo de apuestas ilegales. Que en este caso es el equipo de Bonta y Pegasus. Y de los Amuas. Pues se les está complicando, marica, ¿no? Vamos a ver qué van a hacer. Vamos a ver qué se idea acá este osita. Tiran por acá un pollito. Tiran por acá esto. No sé qué pasó. No intercambió la posición con el Tofu. Bueno, quita bastante bien. Boom, boom, boom. Uy, marica. Si quieren bajar es el Anutrof de 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver qué va a hacer el Aniripsa, weón. Ya, Efe. No, pa, y la marica. Yo creo que gana el equipo de Comunidad. La buena mi pex. Hola, Michi. ¿Cómo estás, mi perrito sabroso? Te dejo, cuídate mucho y pórtate bien. Si te portas mal, invítame. Bueno. Y claro que sí, Yesenia. Toca que llegue a Colombia. O a Colombia para parcharse. Bueno. Dice, pero es que el Osa lo revive. Dice, sí, pero no quiso revivir, weón. Vamos a ver qué pasa, weón. ¿Curan al Anutrof? No, marica. Es que... Yo no creo... A ver, espere. Miremos resistencias. Yo no creo que se muera, loco. Vea. Dice, bro, ¿qué días vas a estar en el sofá para parchar? Yo creo que voy a ir todos los días, weón. Del sofá. Yo la verdad es que sí quiero disfrutarme de este sofá como nunca me lo he disfrutado. Y ya que de pronto tenga el tiempo y lo pueda hacer, ¿por qué no? Aparte es el mes de mis cumpleaños, weón. No se les olvide que cumplo años el 3 de octubre. ¿Ya pensaron que me van a regalar de cumpleaños? 3 de octubre cumplo años. ¿Qué me van a dar? De cumpleaños. Calvazo. A ver. Intenta matar por acá. Vamos a ver si le da el daño. Si le da el daño. No le da el daño. 5 pasos. ¿Cómo quita 5 de perra, weón? Pero no. No le da el daño, perro. No le da el daño, mano. No, baila, weón. Esto es un GG. No creo que se pueda hacer mayor cosa porque aquí obviamente le van a dar sacrificio. Le irán a hacer focus o bien al Okra o bien al Osa. Se le sigue complicando mucho, pero mucho, mucho, mucho. Vamos a ver si el Osa es capaz de matar. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Se le está complicando al equipo de Bonta. Inclusive, el Anutro, para hacerla más fácil, podría cancelarlo. Dice, es que le voy a ir a regalar un Pitucci. Sí, no me diga, Michi. Bro, yo iré de México a Colombia a ese evento. ¿En serio? Uy, perrito. Un placer, perrito, tenerlo por acá. Claro que sí. Nos estaremos pillando. Aprovechen, marica. Porque este evento no se va a volver a repetir sino dentro de otros 10 años, weón. O sea, por eso les digo, desen cuenta que la última vez que vino Dofus acá fue hace 9 años. 10 años. Bueno, para la celebración de los 10 años de Dofus. Ahora van a venir para los 20. O sea, que muy posiblemente hasta dentro de 10 años, weón. O sea, es decir, JF Sadi ya cuántos años tiene. Supongamos que tiene 30. O sea, que ya cuando vuelva a venir Ankama ya son 40 años. ¿Quién sabe si se pueda venir o no? Entonces, o sea, los que tengan la posibilidad de venir, marica. Pues yo sí les digo que vengan, 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 marica. Porque va a pasar mucho tiempo, weón, para que se vuelva a repetir algo. Como lo que se va a repetir este año en el sofá. Se lo digo. Dice, quita esa canción que soy cubano. Yo no sé qué está sonando, pero la verdad. Y por ahí nos pillamos para las polas y volvernos locos con la marihuanita. Nada, le acepto las polas. Yo ya dejé de fumar hierbita. Turno de los Amuas. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver si es capaz de salvar a lo que sería... A ver, le digo una cosa. Si se llega a salvar el Okra, posiblemente maten al Anutrof. Vamos a ver qué pasa. No, pero yo creo que ya GG, weón. Ya es imposible, vea. Tome por acá. Tome por acá. No, es imposible, weón. Es imposible, weón. Es imposible, weón. Que llegue a ganar. Que llegue a remontar. Bonta ya hace ese Okra. GG. Una Yamilla, tal vez. Si se muere, weón. Que obvio, no lo puedo creer. Ay, no, ya. GG. GG, parceros. Nada que hacerle, weón. Ya aquí sí. Ya la verdad. Ya baila, parce. La tiene muy difícil aquí ya. Bonta. Van dos veces, chicos. La verdad, la verdad. Es que en menos de un mes ha perdido cuatro Okres el equipo de Bonta. Está Gonorrea, weón. Está Gonorrea, weón. Gonorrea, porque ese es el segundo casteo que hago de estas apuestas entre Bonta y Cummins. El primero lo perdieron. Y este también lo perdieron, loco. Entonces, en menos de un mes, si mal no estoy. A ver, ¿cuándo subí yo el último de ese video? Espérenme. A ver, espérenme, porque de pronto estoy hablando cosas que no son. Pero creo que sí. Vamos a ver YouTube. Por acá, a ver, canal, videos. Sí, hace dos semanas. Hace dos semanas volvió a perder el parcerito... El parcerito de Pegasus y Bonta. Bueno, el equipo de apuestas ilegales, pues. Digo Bonta, pero yo no sé si está jugando Bonta acá. No me acuerdo. Pero, efectivamente... Perdieron. Entonces, pues, se le entrega la apuesta para que ustedes vean en directo. Para que les pongan... ¡Ay, Frank! ¿Qué es que ustedes vean? Mira, vean. Uno, dos, tres... Y diecisiete millones de camas. Y yo, vean. Pam. Y yo me quedé con el Zap, vean. Con lo del Zap. Ahí. Tomo un pantallazo y que se le devolvió. Pam. Por si las moscas... Tome. Y di, di, be.